Sabíamos que era un rival difícil, tanto local como visitante, pero bueno, en este partido hay que ser inteligente, saber jugarlo, las expulsiones por ahí, sobre todo en el segundo tiempo se partió, se partió el partido, era todo ataque por ataque y bueno, ellos también metieron cuatro delanteros, eso también te hace retrasar a veces un poco porque ellos tiran de todo lado y ante el primer error te hacen el gol como fue el gol de ellos. Que entró muy solo por el medio, pero bueno, son cosas que hay que solucionar, pero el equipo como te digo, el equipo se brinda al 100, entonces no hay reproche porque todos terminamos con la cabeza levantada. Se lo vio en todo el segundo tiempo buscando el tanto que le dé la victoria, ¿no? Se lo vio luchando hasta el final. Sí, sí, nosotros sabemos que ni un partido es fácil, que esto es muy parejo y que hay que buscar hasta el final. Ganamos un montón de partidos sobre el final, hoy no se pudo porque el rival también juega, pero bueno, estamos bien, seguramente ahora trabajaremos a partir de mañana ya pensando en el viernes. Y bueno, el equipo está comprometido, todos los chicos que entran realmente lo hacen muy bien, los que les toca empezar también y bueno, hay que estar tranquilos, que estamos por buen camino. Que seguimos por buen camino, no nos sobra nada, no nos sobra nada, pero sabemos que si estamos bien y estamos al 100, nadie nos va a pasar por arriba, como creo que nadie nos pasó por arriba en todo el campeonato. Como decías vos, se los ve bien porque se los ve en zona de reducido peleando y esto es largo, ¿no? Sí, sí, sabemos, más nosotros, nosotros acá sabemos que peleamos contra muchos presupuestos altos, sabemos que peleamos contra muchos equipos de jerarquía y creo que nosotros tenemos la jerarquía y la convicción del que el grupo se brinda al 100 todos los días en el movimiento y todos los días en los partidos. Entonces, no hay reproches, todos sabemos que no podemos equivocar y el equipo generalmente deja al 100, siempre deja al 100. ¿Algún mensaje para la gente de Brown que está medio enojada más que nada por el arbitraje? No, que estos son partidos, sabemos que son partidos difíciles, más contra equipos duros como Riestra, pero bueno, nosotros hicimos un partido inteligente. Decimos que la expulsión, a mi entender, está bien, que estuvimos en contra y después, bueno, hay que jugar el partido y saber jugar el partido, sobre todo ser inteligente. Ser inteligente, no hacernos echar, no entrar en las locuras por ahí que te lleva la vorágine del partido. Así que, bueno, en ese sentido la gente tiene que quedarse tranquila que nosotros dejamos todo y como se vio dentro de la cancha lo buscamos hasta el último.